Ya ha visto la luz lo que se considera el volumen 35, es decir, uno más al final, y que tiene un capítulo de 18 páginas titulado Bad Boy centrado en el Capitán Levi Ackerman. Por lo tanto te invito a ver este video si quieres conocer los primeros spoilers y de qué va esta pequeña historia. Algunos tendrán la duda de si esta ova podría adaptarse en anime y la respuesta es que sí. Y es que la portada del volumen 35 fue agregada de manera animada en los últimos minutos del segundo especial, que nos contó el final de la trama. Por lo tanto, Mappa también ha revelado tener planes de hacer una ova centrada en Levi, Mikasa y Annie Leonhardt. Ahora bien, los primeros spoilers nos enseñan la infancia de Levi antes de ser encontrado por su tío Kenny Ackerman, y sobre todo, el ojo que tenía hacia su madre Kushel Ackerman, la cual era conocida en estos barrios bajos como Olimpia. Así, fue embarazada por uno de sus clientes de el pequeño Levi. Su madre le había dicho que simplemente se llame así, Levi, sin decir su apellido. Acá Levi nos revela el origen de su gusto por tomar el té, relacionándolo con su madre. Esta es una costumbre de los ingleses o de la realeza, tomar el té a cierta hora de la tarde. Levi retrata el contraste entre la belleza y la nobleza de su madre con lo podrido de su ambiente, lo cual también puede ejemplificarse con lo débil que es y cómo se convertirá en el soldado más fuerte de la humanidad, en solo cuestión de tiempo. Existen grandes paralelos entre las vidas de tío y sobrino, Kenny y Levi, con Sieg Jaeger y Uri Reis, ambos herederos de la llamada sangre real. Tanto el momento en el que se encuentran, es decir, cuando comienza el camino de Kenny, descubriendo al portador del titán fundador, y es que el ancestro de Uri, Carl Fritz, quien se encargó de crear los muros y la isla de Paradis había ordenado el exterminio del clan Ackerman y del clan Asumabito. Kenny se encarga de terminar este exterminio que había llevado a que los negocios, tanto de los Ackerman como de los Asumabito, fracasen, provocándoles esta pobreza que llevó a que Kushel viva en la ciudad subterránea como una vendedora de caricias. Después de este indulto, Kenny decide buscar a su hermana Kushel, encontrándose con la verdad de su abuelo. Existían clanes que no pueden perder la memoria y que el poder del titán fundador, es decir, el de Uri, se pasa cada 13 años, provocando así la idea en Kenny de buscar este poder y obtenerlo para sí, aunque desconocía que los Ackerman no pueden convertirse en titanes. Es así como se encuentra a Kushel después de muchos años y a su hijo Levi, a quien había decidido tener sí o sí. Este, como el último recuerdo de Kushel, decide entrenarlo. Acá ocurre un momento importante en la vida de todo Ackerman, el llamado despertar, el momento en el que se conectan al poder de los titanes. No todos los Ackerman tienen un despertar. Según los spoilers del capítulo de Bad Boy, se revelaría el momento en el que Levi tiene realmente este despertar y le arranca la cara a un bandido que intentaba sobornarle. Este momento es súper importante ya que lo relacionamos con cuando Mikasa también tiene su despertar atacando a los secuestradores. Según se explica en la trama de Attack on Titan, el linaje de los Ackerman está ligado a los poderes titanes y estos pueden extraer una memoria colectiva de batalla, obteniendo así grandes poderes y longevidad. Recientemente te dije que no todos los Ackerman tienen un despertar y es que el padre de Mikasa no tuvo este despertar. La ciudad subterránea nos recuerda a los guetos de Marley y es que este lugar se encuentra como su nombre lo indica debajo de la muralla Rose. Acá la vida es más precaria y como se ha explorado en el manga de Antes de la Caída, es un lugar en el que van a simplemente sobrevivir con lo mínimo. Si quieres ver el cielo, así como Eren y Armin soñaban con ver el mar, acá se sueña con ver el cielo. Siendo así el símbolo importante del ave en el OVA de Sin Remordimientos que se hizo de manera especial. Este OVA tuvo una supervisión importante de Isayama y cronológicamente es lo que iría justo después de este manga de Bad Boy. Por lo tanto es importante recordar esta locación y este OVA que pues iría justo después. Así que la idea de Hajime Isayama con este manga que aún está incompleto, te recuerdo que solo son spoilers de las 18 páginas que contiene, es mostrarnos el origen del soldado más fuerte y cómo fue el despertar de Levi Ackerman. Acá le vemos débil, le vemos como una víctima, le vemos pasando bastantes dificultades en la ciudad subterránea, que es un lugar bastante precario. Recién te mencioné el manga de Antes de la Caída, que por cierto que si quieres que continúe hablando de este manga, por favor comenta, dale like y apoya. Pues bien, en este manga no es casualidad que Levi se convierta en el soldado más fuerte, dado que Ángel Antoniel, el inventor del propio equipo de maniobras tidimensionales, se va a vivir a este lugar que no tiene luz del sol, porque después de cortar la nuca del primer titán, el humo de vapor caliente le quema los ojos. Le quema los ojos y Ángel ya no puede ver más la luz solar y tiene que irse a vivir a este sitio. Desconocemos el final de Ángel Antoniel, o al menos no te lo quiero revelar, pero pues bueno, es muy importante porque en la OVA de Sin Remordimientos, Levi y su equipo con Isabel Magnolia y Farland Church, que robaban los equipos de maniobras, que robaban los equipos de la policía militar, pues claramente desarrollan una nueva técnica que llama la atención de Erwin Smith, razón por la que les recluta, y de hecho al momento de unirse a la Legión contrasta mucho la manera cuadrada de utilizar pues este equipo de maniobras y como Levi pues tenía su propia técnica y al final pues es la más efectiva para matar titanes. Por lo tanto, esta experiencia de Levi provendía de su propia genética Ackerman, como se ha revelado en el manga, que aún es de esas incógnitas, por llamarlo de alguna forma, algo que aún falta por explorar, es lo que revela Zeke acerca del linaje Ackerman, que es especial, que se deriva del poder de los titanes, que surgen como una suerte de guardias reales. Por lo tanto, hace falta explicar como este origen del origen del poder Ackerman o del vínculo Ackerman, y hay que recordar que al final Eren le revela a Mikasa que en realidad no siente nada por ella y que le odia precisamente porque es esclava de este vínculo Ackerman. Y esto tiene que ver con el final porque es el último recuerdo que tiene Mikasa antes de rebanarle la cabeza a Eren y se niega a que esa sea su última plática. Es ahí donde conocemos este como mundo alterno. Pero bueno, esto se relaciona directamente con el final, el vínculo Ackerman, si realmente esclavizaba a la persona o si simplemente Eren estaba actuando, ya que también acusó de lo mismo a Armin, de conservar los sentimientos de Bertolt y estar siendo manipulado por él. Por cierto, este Levi frágil y reflexivo es muy extraño de ver. Las palabras que dedica a su madre acerca de cómo era elegante y cómo tenía bastante cosas buenas, con un entorno podrido, me recuerda mucho al discurso que tiene con respecto a la legión de reconocimiento. Por cierto, cómo Levi Ackerman se negaba a que lo que habían hecho hasta entonces pues tuviese como resultado la muerte del mundo, la destrucción del planeta y cómo terminó encargándole el mundo a Armin porque tenía los mismos ojos que Erwin, pero también los mismos ojos que tenía Isabel y Farland cuando querían ver el cielo y el mundo exterior con Armin y el océano. Por lo tanto, Levi es de esos personajes que tienen esta promesa con Erwin. O bueno, la promesa era acabar con el titán bestial, pero esto fue más allá, así que yo creo que es de esos personajes que también son de los favoritos del público. Incluso hay un rumor que la esposa del propio Isayama le prohibió rotundamente que Levi muriese. Así que hay que ver cómo se va a desarrollar en las futuras páginas y estos han sido los spoilers. Por favor, suscríbete y activa la campanita porque apenas salga estaremos haciendo el análisis y un saludo a la misma imagen de Erwin hasta que haga el retumbar de la Tierra.